Ah, grabar así, ¿no? ¿Dónde vamos a ir arriba? Dale para acá, dale, pues Yale, te la perdiste, pero ¡No! ¿Qué pasa? ¡Aja! Ya me pasó Hace paratrato, ¿qué estás ahí? ¡Belito! Dale pasada al carro y que es que anda con calcetines de madre aquí andan los apapos y que es que anda con calcetines de madre y que es que anda con calcetines de madre y que es que anda con calcetines de madre